En esta ocasión te explicaremos cómo registrar en Estrategos los recursos ejecutados en un proyecto del plan de acción. Si tienes dudas sobre el acceso o el funcionamiento general del aplicativo, te invitamos a consultar este enlace. Antes de iniciar, es importante que tengas a mano la siguiente información. Primero, los valores reales de los recursos ejecutados durante el periodo a reportar. Segundo, las descripciones cualitativas de los recursos ejecutados en el proyecto para cada fuente de financiación. Y tercero, los soportes que sustentan la información reportada en caso de ser necesarios. Recuerda que tu informe debe estar guiado por los principios de oportunidad, calidad y transparencia para garantizar una adecuada comunicación de la gestión pública de la institución. Una vez estés dentro de tu unidad académica, desde el módulo de planes, encontrarás un árbol de navegación, el cual está dividido en retos. Selecciona el reto al que pertenece el proyecto. Ten en cuenta que en Estrategos los proyectos son denominados iniciativas. Una vez estés ubicado en el reto, debes seleccionar el proyecto para el que deseas ingresar la información de recursos ejecutados. En el aplicativo aparecerá resaltado en color amarillo. Posteriormente, debes dar clic en el ícono Gestionar iniciativas, que se encuentra ubicado en la barra de herramientas. Este último paso también puedes hacerlo seleccionando la opción Iniciativas en el menú izquierdo de la pantalla. En esta ventana, con el proyecto seleccionado, ve al área de Indicadores de iniciativas. Aquí te aparecen las diferentes fuentes de financiamiento de los recursos que soportan la ejecución del proyecto. Selecciona la fuente de financiamiento, donde desees registrar los recursos ejecutados para el trimestre. Una vez lo hagas, se pondrá de color amarillo. Ahora debes dar clic en el botón Mediciones. En esta nueva ventana selecciona Frecuencia trimestral, así como el año y el periodo a los cuales corresponde al reporte que deseas elaborar. También debes seleccionar las opciones Real y Máximo en el menú Series. Puedes elegir todos los indicadores de los recursos del proyecto o ingresar uno a uno. Una vez realizadas estas acciones, da clic en el botón Aceptar. Una vez en la ventana de Edición de mediciones, puedes ingresar el acumulado de los recursos ejecutados para la fuente de financiación elegida. Cuando tengas registrada esta información, da clic en el botón Guardar. Después de haber ingresado los recursos ejecutados por cada fuente de financiamiento en el periodo, es necesario agregar la descripción de los mismos. Para ello, selecciona el indicador global que el sistema genera automáticamente. Este generalmente aparece como Presupuesto más el nombre del proyecto y sirve para mostrar de forma consolidada los recursos ejecutados por todas las fuentes planteadas. Luego, da clic en la opción Explicaciones. En la siguiente ventana, da clic en la opción Nuevo. Debes ingresar una nueva explicación que describa los recursos totales ejecutados, registrados en las diferentes fuentes de financiación de tu proyecto. Luego, en la ventana que se te despliega, debes ingresar el título. Después, eliges la fecha de corte de la información cuantitativa que ingresaste para el indicador de recursos ejecutados. Es importante que no confundas la fecha de corte de la información con la fecha en la cual estás ingresando el reporte. Finalmente, Diligencia. En el campo Descripción, los principales rubros en los que están representados los recursos ejecutados del proyecto durante el periodo. Y al terminar, da clic en la opción Aceptar. Si deseas hacer algún cambio en la información que has ingresado, puedes hacerlo seleccionando el botón Modificar.